esto como se llama entonces la voz del rey ahí está esto se llama la voz del rey tu bendito vallelante y toda tu música así es hablando de toda tu música nos vamos para montería nos vamos para montería allá donde está la otra emisora oye ve acá no queda mal colocar ahí la voz del rey montería eso está bien verdad pero como no estamos creciendo ya que tenemos la voz de rey sucre ese sí ya está aquí con mi hermanito osvaldo de hoyos la voz del rey sucre muy pronto hoy en la voz de rey montería así que leonardo padilla montepila montepila que te van correteando con la voz del rey en montería montepila y señor la voz de rey montería bueno ya sabes para que dios se lleve toda la gloria para que dios se lleve toda la honra simplemente dime oye quiero que tener quiero tener la emisora acá en mi tierra en mi pueblo como hacemos usted solamente llámeme mire la carpeta que aparece ahí el catálogo por decirlo de esta manera que aparece mi whatsapp y ahí estamos hablando de todo un poco grabamos pop caps hacemos producción de radio hacemos la plata